Mercado que hago en el de uno cada 15 días Queso cuajada lati $8,850 Pan tajado artesanal $4,990 Este acondicionador $12,990 Leche deslactosada descremada $3,890 Hila con carne $5,390 Café Nescafé $10,890 Arepa de maíz $3,990 Y arepa blanca $1,450 Atún en agua $5,990 Tocineta ahumada $5,450 Tortilla integral $3,690 Mezcla para pancakes $2,890 Esta cajita de arándanos $5,490 Avena en hojuelas $1,690 Aguacate haz $1,990 Choco tajada $1,650 Yogur griego $6,990 Bonjour $3,690